En esta ocasión les voy a hablar del por qué a algunas personas no les está llegando su correo de parte de MindCapital para hacer su cádice, entre muchas otras cuestiones y sobre todo cómo resolver este problema Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y pues esto proviene de una persona que me contactó y me comentó esta situación que él tiene en particular y claro, o sea, les digo de buena voluntad, pues no pierdan las esperanzas pero también no asuman que van a tener el dinero para X o Y FH o sea, es bien difícil decir que lo van a obtener de vuelta pero cuando menos hagan estos pasos para que puedan recibir sus mail y bueno, la situación es que me dice esto que cabe mencionar que este problema no es nuevo, al menos él lo detectó desde noviembre que hizo una solicitud para el retiro y nunca le llegó el mail que correspondía y dice que de los que está esperando reíntegro a las cuentas de MindCapital este problema lo tengo yo y varias personas que queremos que nos retornen el capital a los que tenemos Hotmail nos mandan el correo para hacer el famoso CAIC o NoYuCustom sino que tenemos que hacer un cambio de correo a Gmail y bueno, parece que, o sea, no es exclusivo de Hotmail tal vez sea con Outlook, tal vez sea con Yahoo así que se les sugiere que hagan un correo de Gmail y claro, ese es el primer paso, pero hay más y a los demás sí, y sí te permite hacer el retiro del cambio de mail y me dice que con el DNI o tu cédula de identificación de tu país en el caso particular de México sería el INE o IFE como lo llaman todavía algunos y claro, depende de tu país y una selfie filmándoles un papel para hacer un cambio de dirección de correo en esta situación están los usuarios que cuando iniciaron en MindCapital se registraron con mails de Hotmail esto retrasa más el reintegro de nuestro capital que de hecho, pues, mandó unas imágenes bastante interesantes que no sé si aquí venga esa información pero decía que, pues, se va a retrasar hasta febrero el pago de estas personas que están en esta situación o sea, esto está siendo tema de discusión y nos está afectando en que nos den nuestro dinero yo solicité mi retiro en noviembre del año pasado mi capital y nada que manda al correo y bueno, ya le mandó unos mensajes de audio donde describe más esta situación y voy a mostrarles las capturas de las imágenes que les mencionaba con este retraso que se hace aún más grande de lo que ya era y bueno, estas son las capturas hola gente, acabo de solicitar los retiros que he podido en MindCapital me dice que como es día 2 los recibiré entre el 5 y 10 de febrero y que el último día de rendimiento es del 14 de enero pero lo que no veo es que me pidan hacer ningún KIC tampoco tengo ningún correo en spam esto es normal y se hará el reíntegro sin más sin más o me tienen que mandar un correo o yo mandar un correo será que es sábado, gracias pedí un retiro a una cantidad inferior al total para que se cobra el gas fee y me siguió dando canceladas quedándose con el mismo gas bueno, a mi me pasó exactamente igual lo que hice es mandar un correo de soporte y me dijeron que mi correo era Hotmail y que no envía correos a Hotmail así que solicité cambio de correo a Gmail recomendado por ellos la gracia que tuve que hacerme una selfie con DNI más un papel pidiendo el cambio de correo lo hice la semana pasada a este mail para que lo tomen en consideración info.minecapital.com me dijeron que enviara aún no he tenido respuestas y mi correo sigue siendo Hotmail lo único que queda es esperar que bueno si ustedes saben de esta situación ya pasaron por ella y la resolvieron me gustaría que me digan en cuánto tiempo esto proviene del sábado yo ya estoy grabando en miércoles así que veamos cuánto se tarda también ahora mismo andan con los que hice para los pagos y bueno básicamente estas son las capturas que me han compartido así que pues espero que puedan resolver este problema lo antes posible y que puedan recuperar su capital a la brevedad posible así que pues básicamente eso sería todo les agradezco por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro